Cogé el traje este famoso y yo no sabía cómo ponérmelo. Y tuve que pedir, aparte imagínate, pedir a alguien que me ayude. Entonces llegó una persona que quiero que trabajara en el cable. Me entró un X en mi cuarto y me dijo, ¡Ah, ya voy a trabajar! Y le decía, ayúdame, compañero, porque no puedo con esta vaina. Pero por eso te habían dicho que era una auténtica experiencia japonesa. Bueno, me saqué el pantalón, me quedé calzoncillo, me puse la vaina, me hizo cuatro nudos por acá. Y yo pensé que me iba, ¿no? Y dije, ¡Ah, eso qué experiencia japonesa! Hasta que de repente llego a la cena, divina la cena, porque estaban todos en el suelo. Y fue una cena un poco incómoda porque llega un momento en que las piernas no las sientes, porque estás sentado todo el rato así en el suelo, tal cual, perdón, cámara, en el suelo, ¿no? Y vienen en la mesita, y te sirven el arroz, el tecito, y hay un momento en que tus piernas ya no las sientes. Se duermen. ¿No? Y fue una experiencia realmente muy linda. Lo malo de todo es que yo a todos los veía con pantalón. Y yo era el único pelotudo en calzoncillos. Entonces, cada vez que venía, la dice, me tenía que tapar, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? Fue una experiencia muy linda. Muy linda, muy bonita. ¿Qué habrá sido de la vida del diseño? ¿Naito? No, Naito trabaja en turismo hace 30 años, eso es lo máximo. ¿Aprendiste alguna palabra en japonés? Canté en japonés. ¿Cantaste en japonés? Canté en japonés una canción que se llama Tsukiyaki, que es muy conocida, y la cantaba mi papá cuando él tenía 18 años, y cuando cantaba en la coluna japonesa en Perú, todas se volvían locas con mi papá y canté Tsukiyaki. ¿Qué significa Tsukiyaki? Es una canción japonesa, Jaime, no me pregunten. Bueno, porque Naito, Naito de repente, el mundo se ha globalizado. Esto lo van a subir mañana a YouTube. Entonces, de repente, Naito lo ve en... Naito-san, you are the best. You are amazing, we love you. Everybody in Perú, everybody in Perú knows you. Naito-san. Naito-san. We are waiting for you. ¡Banzai! ¿Tú sabes que lo puse en el show? ¿Sí? O sea, en un momento, el último show, te lo juro que me los querías llevar a Lima. Y le digo, quiero agradecer públicamente a Naito-san, y Naito-san salió de entre bambalinas, cual rock star. ¡Oh, qué momento, qué momento! Y agarró ahí el micrófono y dijo, ¡Banzai! 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 Lo máximo, fue lo máximo, fue lo máximo. Gianmarco, ¿la has pasado bien? Siempre la paso bien, mi hermano. Gracias, gracias. Siempre la paso bien. Y acuérdate que para poder cumplir un sueño, primero hay que despertarse. Para poder cumplir un sueño, hay que despertarse. Sí, señor. Y para pasarla bien, dos cosas. Hay que comprar este disco, 20 años de Gianmarco, que es una auténtica joya. Es un tesoro musical. Recoge las mejores canciones de Gianmarco en sus 20 años. Dos canciones inéditas. Está nominado a dos Grammys. Y todos los que estamos acá en Miami, tenemos la suerte de poder ir a verlo. Sí. El sábado 13, ahí estaremos Silvia y yo. Y empezamos la gira de Nueva York el 4. Nueva York el 4, ahí pasamos para Washington el 5, Phoenix, San Francisco el 6 y 7. Ahí pasamos aquí en Miami, perdón, Montreal el 11, Miami el 13, 14 en New Jersey y de ahí para Lima. ¿En serio? Eres un campeón. Es decir que desde el 4, ya tú comienzas el 4 ahora. El 4 ahorita, mañana salimos en la noche para Nueva York. No te cansas, ¿ah? No, hay que pagar la universidad de la isla. De Nicole. Bueno, máximo. Compremos, compremos el disco de Gianmarco y que tu gira sea un éxito y yo estaré aplaudiéndote con mucho cariño el 13 de octubre que cae sábado acá en el Filmor. Me dio muchísima alegría verte. Gracias. Y gracias por tu cariño y por lo que siempre me das al venir acá a tu programa siempre. Es lo que tú mereces, es lo que tú mereces. Un gran aplauso para Gianmarco, por favor. ¡Bonsai! ¡Bonsai! Lo dejamos ahora en compañía de Naito San. Les saluda Melisa, directora general de la línea hispana de accidentes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo todas las noches pudieran ser así como la de hoy con Gianmarco, no? Qué artista tan talentoso y al mismo tiempo divertido y auténtico. Y yo como peruano estoy realmente orgulloso de los triunfos artísticos de Gianmarco. No dejen de comprar su disco 20 años. Y ahí estaremos el sábado 3 en el Filmor. Gracias a Gustavito Ríos, que ayer me imitó. Veamos un momentito de la imitación. Bueno, esto es una exclusiva. Estoy haciendo una secuela de una de las películas más taquilleras de la historia del séptimo arte. Seguramente ustedes están pensando que son los pájaros de Alfred Hitchcock. No, no, no son esos. Pero está ahí el afiche. Pongan el afiche de la nueva película que voy a hacer. Ahí está, Jaime Potter 10. Jaime Potter. Dije, bueno, ya no hay Harry, ahora es Jaime. Bueno, lo que más me gusta es que me pusieron una varita bastante grande y alargada. Que yo la tengo bien pequeña, por el amor de Dios. Gracias. Eso fue todo por hoy. Gracias a Gianmarco, gran artista peruano. Gracias a este público tan cariñoso que nos ha acompañado. Y a ustedes en sus casas. Nos vemos mañana. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.